Y a veces yo te decía que no te entregaras Porque ya lo temía que te equivocaras Y te quedaras triste con dolor y frío Ay corazón, corazón mío Pero pudieron más sus besos, sus palabras Porque yo te pedía corazón, no le abras Tú te entregaste entero sin medir fracasos Y ahora estás hecho en pedazos Corazón, corazón en tu pedazo Y a veces yo te decía, cierra bien tu puerta Y a veces yo me advertía, corazón alerta Corazón, corazón Pero pudieron más sus besos, sus palabras Corazón, corazón Aunque yo te pedía corazón, no le abras Tú te entregaste entero sin medir fracasos Y ahora estás hecho en pedazos Corazón, corazón Corazón, he hecho un pedazo Y a veces yo te decía, cierra bien tu puerta Y a veces yo te decía, cierra bien tu puerta Y a veces yo te decía, cierra bien tu puerta Y a veces yo te advertía, corazón alerta Corazón, corazón Corazón, alerta Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón Gracias por ver el video.